Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy salimos a las calles a preguntarles a las mujeres qué es lo que buscan en los hombres, es decir, qué cualidades deberían de tener su pareja ideal. ¿Cómo sería tu pareja ideal? Pues una pareja que me valore, que sea respetuoso y que sea trabajador. Una persona que entendiera lo que hago, lo que me gusta, que me diera tiempo para mí y que además no dejara de hacer sus cosas. Uno pensaría que todas las mujeres tenemos bien clara esta pregunta, que cuando alguien llega y nos pregunta, ¿qué quieres en un hombre? deberíamos de poder responder rápidamente, sin embargo hubo unas que dudaron un poco. No lo he pensado mucho, pero creo que tendría que ser amable, atento, Yo no me fijo tanto en el físico, me voy más por los sentimientos. Sentido del humor, romántico e inteligente. Inteligencia, ser cariñoso, consciente de las acciones que hace. Y hubo otras que lo tenían clarísimo. Muy bien, lo que tiene que tener un hombre es actitud, más que nada eso, porque siempre los hombres son así, o muy rogones, así de, ay, lo que tú quieras, mi amor, cosas por decirlo. Y eso está del nabo, porque si te dan así como todo, pues como que cansa. Pero tampoco pueden ser tan patanes como para decir, ¿sabes qué? De que no te dé importancia ni nada. O sea, tiene que ser como un balance entre lo que nosotras queremos con lo que ellos quieren. Confianza. Seguridad. Estabilidad, sobre todo. Comprensión, apoyo y fidelidad. Que sea sincero. Y que sea honesto y que siempre sea detallista. Lo que sí nos queda bastante claro con estas encuestas es que las mujeres, nos vamos mucho por el área de los sentimientos. Cuando nos preguntan qué buscamos en una pareja, contestamos cualidades que debería de tener, pero en el plano emocional y afectivo. Solo una chica nos dijo que debería de tener ciertas cualidades físicas. Con barba y muchas pompas. Le gusta bailar, que sea lindo. Que tenga labios besables. Así que lo que debería contestar a la pregunta de qué buscamos las mujeres en los hombres es confianza, seguridad, inteligencia y, por supuesto, sentido del humor. Yo soy Caro Saracho, no se pierdan nuestros videos suscribiéndose a nuestro canal por supuesto. Y déjenme sus comentarios acá abajo. ¿Qué buscan ustedes en los hombres? Para que nuestra nota quede todavía más rica. Nos vemos la próxima.